El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer instaló la audiencia preliminar contra los acusados del feminicidio del agente Carla Ayala, hecho ocurrido entre el 29 y 30 de diciembre del 2017. Entre los involucrados se encuentra un subcomisionado, el exjefe del GRP, el subjefe de la delegación de Soyapango y un inspector. Pero minutos después de la instalación, esta fue suspendida debido a que uno de los acusados no asistió. Por el momento la Fiscalía sostiene que fue un momento de arrebato o de enojo de parte del diputado Josué Castillo, que de forma machista le propinó la muerte a la víctima. Por su parte, los querellantes lamentaron que a dos años de la muerte de Carla Ayala el proceso no ha avanzado. Más bien la información se ha dilatado, al punto que hasta las propias autoridades policiales han mostrado poco interés por resolver el polémico caso, aseguran. La institución policial falló a Carla Ayala y falló a la familia de Carla Ayala. Este hecho nunca tendría que haberse dado y se dio. Y hoy el sistema ha vuelto a revictimizar y ha vuelto a causar un daño a la familia. Acuérdense que el hecho sucedió en diciembre del año 2017. Prácticamente dos años después no hemos logrado todavía que el proceso termine. Yo creo que esto es algo que nos tiene que alarmar, no solo en el caso de Carla Ayala, sino en todos los casos donde las víctimas sufren. Será aquí donde se determina si el proceso pasa a la etapa de sentencia o si son absueltos en el caso de Carla Ayala. Aún está pendiente la localización del principal sospechoso del crimen, el agente Josué Castillo, conocido como el Samurai. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.